Bueno, mi nombre es José Ángel Valdera Rivas, mi oficio es la peluquería y tengo trabajando en este oficio aproximadamente 55 años. Mi familia es numerosa, fueron mis padres muy prolíficos. Fuimos 18 hijos, los cuales 3 fallecieron y 15 vivimos y yo soy el mayor, el más grande de todos. Le comentaba que fue cosa del destino porque cuando venía yo de regreso de mi primaria, que terminé mi primaria, pues mi padre me preguntaba si quería trabajar con él en la Guardia Atlas, donde él trabajaba, yo le dije que no, porque yo quería ser independiente, yo quería ganar mis centavitos, pero trabajando para mí. Y pasando por una peluquería vi movimiento y vi al maestro y me llamó la atención, le dije pues eso, quiero ser peluquero. Muy bien. Al siguiente día llega mi padre a trabajar y me dice dónde está Ángel, pues aquí está. Bueno, háblemele por favor a mi mamá, Esperanza. Ya me llamó, te habla tu padre y ya voy. ¿Qué pasó papá? Acompáñame en la peluquería. Mire, es que ya me cortó el pelo por lo de la fiesta de la escuela, pero vamos. Entonces le digo yo no me acordaba que quería ser peluquero, que le dice que quería ser peluquero. Ya llegamos con el maestro, le dijo él es mi hijo, yo sé papá, ¿cuánto me he cobrado por enseñármelo? El oficio de peluquería dice, no, 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 yo no lo voy a cobrar ni centavo, se lo va a pagar él solito, él va a ser mi chícharo. Así se le nombraba a los que empezaban a aprender un oficio en la peluquería, chichas. Entonces empecé de chícharo y pues fue como inicié mi labor de, mi carrera de peluquero. Este trabajando y aprendiendo y haciendo mandados y pues mis conejillos de indias con las gentes que pasaban por ahí, que les cortaba el pelo gratis. Como ahora se usa en las academias que corta ese pelo gratis y todo eso, pero es para que tengan, bueno, agarren experiencia. Pero no es lo mismo. En realidad en aquellos años, en aquellos tiempos que yo era aprendiz de peluquero, pues había una crema sólida que vendían en las farmacias de color amarillo o color verde. Esa crema sólida era buenísima, era como el gel, mejor que el gel y embarraba el pelo y lo untaba muy bien. Había la glostora, la palmolive y todas esas brillantinas, pero lo que realmente usaban era la brillantina sólida. Pero nosotros lo sustituíamos porque a veces no teníamos para comprar esos productos. Y pues usábamos limón, usábamos jitomate o el jugo de naranja. Y peinaba magníficamente. Además que sí, había que quitarse después las semillas del jitomate y de lo que soltaba el jitomatito porque era muy fuerte. Enrique Araiza Córdoba, en paz descanse, que fue mi patrón, en paz descanse porque le digo, él estaba aquí en los portales y piña, yo lo rasuré ahí en el seguro cuando estaba enfermo. ¿Por qué no te vas a trabajar a la peluquería conmigo? Yo estoy solo y tú eres buen peluquero y además estás joven. Échame la mano. ¿Y dónde estás? Aquí en los portales y piña mero en frente del Hotel Panorama. Mira, ahí están las llaves, ve, abre y ponte a trabajar. Pero es que no me conoces, no le haces. Yo sé que te llamas ahora. Le comentaba yo que la diferencia entre barbería y peluquería es muy diferente. Nosotros los peluqueros empezamos a trabajar rústicamente, se puede decir, porque no había máquinas eléctricas. Eran máquinas de mano y tijera y peina y navaja. Esa era nuestra herramienta. Ahorita en la actualidad, si ustedes se fijan, usted se fija en las barberías y en las estéticas, usan la máquina, pero no usan la navaja. ¿Por qué? Porque no saben rasurar y les da miedo. Además, los cortes, los cortes tradicionales de un buen corte de pelo, lo que se puede llamar un buen corte de pelo, no lo hacen. Hablo de los cortes tradicionales, un casquete abultado, un casquete corto, un natural desvanecido, un fleptap, un cepillo, un alabroche, un alabosto. Ahorita lo que hacen es meter máquina como puedan y como salgan, al cabo que entre más trasquilados, no se nota la diferencia, es la moda. Y esa es la moda actual, esa es la barbería, pero no son peluqueros. A los 13 años yo era peluquero. Mi padre haciendo sacrificios me abrió el cuartito ahí de la casa de ustedes, que dijo, hijo, te voy a condicionar esto como peluquería. Me compré un silloncito y un espejo y así empecé. Tenía 13 años. Pues mira, hijo, aquí puedes trabajar en la casa, ¿sí? Resulta de que, pues todos eran mis amigos de ahí, de la colonia, del barrio, y pues después te pago y después te pago y pues nunca me pagaban. Y dijo, bueno, pues esto no funciona. Le dije, no, papá, déjeme ir a buscarle por otro lado. Y fue como empecé a buscar trabajo en peluquerías. Estuve en las peluquerías más corrientitas de aquellos años de San Luis, hasta las peluquerías más finas también de San Luis. Fueron varias peluquerías. Y así fue mi caminar y mi transitar, hasta que llegué a ser el peluquer oficial del Seguro Social, en los años de 1969-70. Yo era el peluquer oficial del Hospital del Seguro Social, que era el único Seguro Social aquí en San Luis Potosí, en Cuauhtémoc. Ahí mi trabajo y mi función era atender a los pacientes, arreglarlos, rasurarlos para que los vieran limpios, para que sus pacientes no los vieran, pues enfermos y descuidados. Y cuando fallecían, pues cuando no eran de aquí de San Luis, tenía que arreglarlos para que llegaran limpios a su lugar de origen. Y cuando había accidentes, pues yo me encargaba de hacer la asepsia para quirófanos, para cirugías, llámense cabezas, piernas, todo lo que requiriera de asepsia de pelo, era mi función de arreglarlos para que fueran a quirófano. Ahí conocí a un señor Enrique Araiza Córdoba, en paz descanse, que fue mi patrón, en paz descanse, porque le digo, él estaba aquí en los portales y piña, yo lo rasuré ahí en el Seguro cuando estaba enfermo, no enfermo de enfermedad, sino que tenía que internarse para rehidratarse, porque tomaba mucho. Entonces rasurando me dijo, ¿por qué no te vas a trabajar a la peluquería conmigo? Yo soy solo y tú eres buen peluquero y además estás joven. Échame la mano. ¿Y dónde estás? Aquí en los portales y piña, mero, en frente del Hotel Panorama. Mira, ahí están las llaves, ve, abre y ponte a trabajar. Pero es que no me conoces, no le haces. Yo sé que te llamas a... Bueno, acepté, me vine, abrí y empecé a hacer limpieza y a acomodar el localito, porque estaba hecho un asco. Era más cantina que peluquería. Pero ya empecé a trabajar y lógico, pues llegaban los clientes. ¿Y dónde está Enrique? Está internado, señor, no puede atenderlo, pero si gusta lo puedo atender yo. ¿Y tú quién eres? Yo soy su nuevo ayudante. Me mandó él para acá. Si me tiene confianza, yo lo puedo relacionar, si no, pues espérelo. Bueno, pues arreglame. Y así empecé, empecé, empecé a darme a conocer. Vieron mi trabajo y ya después llegaban. Oye, Angelito, ¿y el machote? Pues ya sabe. Arreglame tú. Es como me fui haciendo de los clientes, de los clientes. Él me dijo, Angel, yo ya no voy a trabajar la peluquería. Me ha ido muy bien. Quédate con ella. Le dije, no, pero yo no te la puedo pagar. No te la estoy vendiendo, te la estoy regalando. No, 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 tampoco. Si no te pido, no te exijo, no me des nada, Enrique. Lo que sea, sea tonta, pero tampoco quiero que... Es que te la ganaste. Te la regalo de corazón. Te la regalo de corazón.